Uy, mi peor oso, tienen tiempo. ¿Qué fue hace tanto? Las caídas de escenario. Teníamos unos pareos. A la parte del pareo me jaló el otro pie y salí volando y no. Las caídas de vestuario, un poco la ropa. Estaba yo arriba del escenario, veía que las primeras butacas como que señalaban y se reían. Y pues cuando me di cuenta, pues traía todo el pantalón roto. ¿Es en serio que me puse esto? Llegar a la fiesta de tus amigas y que ya nadie se acuerde. Estábamos en Tampico y grité arriba, torreón. Y la gente en vez de aplaudir, obviamente, cosa lucha. Si buscas los labios azules de Angie, los vas a encontrar en Google. Claro que sí. Tuve un concurso de debate. A la mera hora se me olvidó todo lo que iba a decir. Y me quedé así en blanco. Haberme ido de pinta y que me cacharan mis papás. Terrible. Esta pinta es algo dura, ¿verdad? All right.